Sus Miami Trainers comparten en MatrixX with One Home cómo crear un CMA. Opriman My Matrix, seleccionen My CMA y opriman Start a New CMA y sigan la guía del CMA Wizard. Para más detalles, compartan o atiendan una clase de Matrix 301 o el CMA Workshop. Más detalles como éste y más cursos como éstos y tips de sus Miami Trainers. Gracias por ser miembros de Miami.